Una cosa curiosa es sobre esto que estamos hablando de la revolución industrial inglesa y que es como un punto central, que bueno, muy trabajado en la biografía especializada es ¿por qué el algodón? Claro, porque el algodón y no la gana, que había sido una fibra industrializada bastante antes. O el lino, ¿no? O el lino. Entonces, allí hay algunas cualidades que tiene el algodón en cuanto a la textura y a su especificidad y también a las condiciones del mercado. En principio es una fibra mucho más robusta que la de la larga. Algo que puede parecer secundario hoy en día pero en esa época era fundamental. Las primeras máquinas eran tocas. Entonces, la robustez del algodón implicaba una ventaja fundamental con respecto a cualquier otra fibra. Y además con algodón podemos hacer telas livianas, que eran precisamente las que demandaban estos mercados que se abrían en la periferia, en áreas tropicales sobre todo. Claro, claro. Entonces, bueno, y esa textura que permitía el trabajo con los niños y el trabajo en esa mecanización primaria, ¿no? Entonces, y además son innovaciones muy poco costosas con enormes beneficios. Sí. Por las dimensiones de ese mercado. Sí, sí. Osborne inclusive hace un cálculo de la tasa de ganancia de esos primeros industriales. Y son tasas asombrosas hoy en día. Tazas del 80, 100%. Y pensemos que independientemente del costo del dinero, acuérdense que, como vimos en un video anterior, las tasas de ingresos eran altas. Como el beneficio era tan derivado, poco importaba endeudarse para acceder a estos mercados. Siempre iba a tener un retorno encima del costo del dinero. Bueno, la pregunta es ¿por qué un comerciante de especias, que era lo propio de aquella época, comenzaría a invertir en este tipo de industria? Básicamente, no porque el tipo pensaba que allí estaba el futuro, sino porque ahí estaba una enorme tasa de ganancia. Sí, sí. Gigantesca. Sobre todo para los primeros en llegar. Luego, esas tasas de ganancia van a ir aplanándose y por eso la inversión en capital fijo y la necesidad de instrumentos financieros de nuevo borde van a ser fundamentales. Pero en ese primer momento, con poco dinero que uno puede adquirir en la banca comercial, uno puede acceder a mercados y volver a ser rico. Una última cuestión para ir cerrando este tema, este capítulo de la Revolución Industrial, es que hay una dimensión cultural muy importante que es la Revolución Protestante. Sí. Esto que trabajó Weber muy bien. Sí. A mí me parece importante apuntar a dos aspectos ideológicos. En primer lugar, un temprano sentido de racionalidad. Es lo que el Andes llama el espíritu fáctico. Exacto. El pensamiento científico reemplaza el pensamiento mágico-religioso. Y esa ciencia se pone al servicio de la producción. Exacto. Este, filosóficamente, es este mandato de dominio del ser humano sobre la naturaleza. Exactamente. La naturaleza deja de ser un fin en sí misma y se convierte en un medio. Es el sentido para producir riqueza. Es el sentido de la ética protestante. La vida sencilla es la propensión al ahorro que, de tardadas las condiciones, puede volverse inversión. Algo fundamental para el desarrollo. No. 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 No.